Buen día mi querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Bienvenidos a este, mi canal Claudia Barreiro Crochet Les doy la bienvenida, les agradezco por estar del otro lado y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta pequeña mini rosquita muy fácil de hacer, son solo dos vueltitas de tejido y bueno, le ponemos una decoración, yo en este caso le puse un cordón y es muy simple de hacer Bueno, en esta yo tengo una argollita de metal pero como no las conseguí, les voy a enseñar la forma de hacerla sin la argollita de metal pero que quede igualmente bien armada ¿Sí? Vamos a empezar rápidamente para no perder ningún minuto de tiempo y que no sea muy extenso el video Vamos a empezar haciendo un anillo en los dedos Vamos a hacer cinco vueltitas, dos, tres, cuatro, cinco y lo sostengo meto la agujita con el gancho hacia abajo traigo el hilo, retuerzo ¿Sí? y hago que no se me achique, hago un punto cadena ahí está que no se me achiquen las vueltas que yo di y ahora sí vamos a empezar a hacer puntos bajos ¿cuántos puntos bajos? todos los que nos entren pero que sean múltiplos de cuatro eso es lo ideal a ver cuánto llevo acá uno, dos, tres, cuatro cinco seis tienen que estar apretaditos para que no se vean todas las vueltitas que dimos siempre envolviendo yo me meto por adentro del anillo mágico este y envuelvo todas las lanitas en este caso este anillo no se va a ajustar va a quedar así envolviendo todas las lanitas o todos los hilos yo estoy trabajando en esta oportunidad con hilo de algodón semigrueso rústico el que les mostré que tiene el cordón dorado es una lana sedificada es lo por eso es lo que necesitan o sea vamos usando lo que tenemos a la mano sin necesidad de ir a comprar se puede hacer en otros colores también la podemos hacer en los colores que queramos vamos a contar a ver cuántos nos quedan acá ¿sí? igual podemos ir apretando un poquitito vamos a ir ajustando 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 vamos contando las cadenitas de arriba ¿ven? 9, 10 12 13, 14 15, 16 17, 18, 19, 20 23 24 25 26 27 y 28 vamos a hacerla con 28 yo creo que en esta grande le puse 40 pero es más grande también incluso el anillo que yo hice cerramos con punto deslizado en el primer punto que subimos esta colita después se corta ¿sí? bueno vamos a seguir ahí ahí hacemos un punto cadena ¿sí? salteamos un punto y en el que sigue vamos a hacer 7 puntos varetas lazada 1 lazada pincho en el mismo lugar hacemos 7 puntos varetas en el mismo lugarcito 3 4 5 6 y 7 ¿cómo seguimos? salteamos un punto y en el que sigue pinchamos y hacemos punto deslizado o sea que pasamos todo ¿ves? que ya va formándose la primer ondita desde ahí salteamos un punto o sea este lo dejamos libre y en el que sigue vamos a hacer 7 un abanico de 7 puntos varetas 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora sigue el 7 ¿por qué 7? porque me da la amplitud necesaria para girar y llegar hasta abajo salteo este en el que sigue punto deslizado y así vamos a hacer rápidamente todos y se terminó el trabajo o sea nos queda la parte más divertida que es la de decorar como verán es muy fácil de hacer y queda muy bonita yo le puse un cordón dorado a la que les mostré pero se les puede poner lo que quieran una lanita roja y hacerle un moñito se les puede poner absolutamente lo que uno guste y tenga la mano no necesitamos salir corriendo a comprar nada ahí está tenía 2 7 deslizamos salteo 1 en el que sigue 1 una vez que lo tenemos todo armado 2 3 una vez que lo tenemos toda la vueltita armada nos podemos ayudar de los mismos arquitos para ir acomodándolos que no queden muy apretados de un lado y más flojos del otro vamos acomodando los vamos corriendo un poquitito ahora seguimos salteo 1 y en el que sigue se largó a llover con todo les cuento que está tronando de una manera que no sé si saldrá en el video pero está tronando de una manera terrible hoy dijeron que iba a haber tormenta lluvia fuerte y bueno no le erro el pronóstico hoy así que si pueden evitar salir con los autos que se quedan después en la mitad de la calle este es un tema las lluvias fuertes el piso está muy patinoso bueno vamos a seguir esto lo pueden hacer con cualquier material que tengan no sé si les dije este sí lo de algodón pero el que les mostré con el cordoncito era lana y queda bien también si los vamos a poner en alguna podemos hacer una guirnalda y ponerla en la ventana del lado afuera o en la puerta entonces yo les recomiendo que lo hagan con lana que se aguanta mucho más el castigo del sol porque en esta época acá por ejemplo hace mucho calor y hay mucho sol y bueno el sol quema todos los colores seguimos la última el último arquito uno dos tres cuatro cinco seis y siete y aquí donde hicimos la primera cadenita después del punto cerrado del punto enano cerramos con un punto enano también bueno esto es lo que les dije les va a quedar un poco así entonces la vamos acomodando tironeando tironeando las vamos a ir acomodando para que nos quede así de prolija ¿sí? bueno y después es cuestión de pasarle ven por donde yo se las pasé es cuestión de pasarle un cordoncito dejarle esta colita misma que tenemos acá no la cerramos no la cortamos no la cortamos al ras la dejamos para hacerle la vueltita después escondemos el hilito es algo sumamente fácil no sé si lo vieron como yo tan simple y tan fácil y quedan muy lindos para colgar en el árbol yo este lo tenía colgadito en mi árbol y podemos hacer un montón en un ratito como verán yo mostrándoselo a ustedes tardé nada así que podemos hacer un montón en un ratito para vender para decorrer el árbol para regalarle a la familia a los amigos es muy lindo espero que les guste el video que los puedan hacer que me etiqueten en las redes sociales yo estoy en las redes sociales como minimupos me pueden encontrar y me pueden etiquetar así veo las cosas maravillosas que están haciendo que me llenaría de alegría y de amor les agradezco infinitamente por estar del otro lado si les gustan los tutoriales que ven compártanlo con amigas y amigos tejedores y recuerden algo importante que si lo podés soñar lo podés tejer así que no aflojar a las agujas y vamos a hacer vamos por muchas cosas más que nos quedan unos días para hacer tutos navideños y después nos venimos con todo con el verano les mando un beso grande les agradezco infinitamente que estén ahí chau chau